Estados Unidos. Hacía mucho que, por suerte, no teníamos un caso de estos. Bueno, hacía mucho, a lo mejor dos o tres semanas, de un famoso en Estados Unidos que se ha asesinado a tiros y eso. Pero bueno, ha habido el caso de John Dolph, rapero, con 5 millones en Instagram, tío muy conocido, que después de ir a una tienda especializada en galletas, la May Care the Homemade Butter Cookies, nombre facilísimo, donde iba normalmente cuando estaba en Memphis, pues fue tiroteado. De hecho, hay unas imágenes, se ven unas personas que no se ven bien bien el momento, pero sí se ven unas personas que son las que están en búsqueda. La policía está intentando localizar a los asesinos y fue disparado cuando él ya estaba dentro de la tienda. No era la primera vez que lo tiroteaban, no se sabe por qué. Él decía que era por su fama. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente famosa y no te tirotean. Aquí yo creo que tenía que haber alguna historia, bandas quizás, no lo sé. Y Memphis es una ciudad muy peligrosa, que no se habla mucho, se habla mucho de Detroit, que es como la ciudad clásica del peligro en Estados Unidos, pero Memphis en este 2021 llevan, ojo, 275 asesinatos solo en este año. Joder. Es un número bestial. Casi 300 personas que a lo mejor llegan hasta llegar al 31 de diciembre en Memphis, asesinadas. Es una ciudad peligrosa, peligrosa. Que yo Memphis la conocía por Elvis Presley y por los Memphis Grizzlies, por el equipo de Pau Gasol el primero que fue y tal. Poco más conocía. Bueno, cultura de armas en Estados Unidos. Pero mira, ligado con esto, una noticia que ha sido uno de los booms mediáticos más importantes en... no diré en Europa porque aquí nos ha llegado, pero no tanto. Pero en Estados Unidos ha sido una auténtica barbaridad. Quiero poner alguna imagen. No sé si podré poner el vídeo, porque me da miedo que YouTube me... Bueno, no creo que me tirara abajo el vídeo, pero a lo mejor me pondría, yo que sé, pues un más 18 o... no sé, no quiero tener problemas. El caso es que nos tenemos que poner en las riots que hubieron, las revueltas tan bestias del Black Lives Matter de hace unos meses. Si os acordáis, aquí tuvimos varios vídeos hablando del tema porque fue muy, muy bestia, ¿no? Todo empezó con el tema de George Floyd. La gente sale a la calle, en principio dices, vale. Pero eso se transforma rápidamente en asaltos, violencia entre personas, violencia policial hacia la policía, asaltos, sobre todo muchos asaltos a tiendas, robos, quemar coches... Violencia. Violencia pura y dura, ¿no? Y eso duró unas dos, tres semanitas, cada vez menos, pero había bastante mal rollo. Una de las cosas que pasó más trágicas es que Kyle Rittenhouse, un chico muy joven, pues salió con un... si no me equivoco es un M16 o un M4, bueno, salió con un fusil, en ese momento tenía 18 años, en Kenosha, Wisconsin, que es un sitio en el que estaba viendo en ese momento mucha manifestación, salió, en teoría, pues él decía que salía para defender que no hubiera eso, robos, atracos, que no hubiera violencia hacia tiendas, pequeñas tiendas, salió y no se sabe cómo, ahora se ha sabido, pero no se sabe cómo, mató a dos personas. Entonces, pues hubo un juicio por asesinato, por doble homicidio y, pues, esta semana ha salido ya la resolución y había mucha polémica en plan, oye, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar aquí? ¿va a salir condenado? ¿no va a salir condenado? Al final, este... este... como pasan estos juicios, se convierte más que en un juicio personal, se convierte en un juicio ideológico, ¿no? Por una parte estaban los que intentaban legitimar, pues, el movimiento Black Lives Matter y por otro el que estaba intentando deslegitimarlo. Y ha habido, pues, un caso que se ha convertido en Estados Unidos algo parecido con lo que pasó con O.J. Simpson, que pasó de ser un asesinato de un famoso a su exmujer a blancos contra negros. Bueno, pues, lo han absuelto. De hecho, las imágenes suyas cuando le dicen la... bueno, cuando le dicen la deliberación, son brutales, ¿las habéis visto? Que llora... Estaba llorando, pero... vale, sí. Las imágenes... una expresión muy rara, ¿no? Sí, sí, sí. Una expresión muy rara. 25 horas de deliberaciones. ¡Guau! Que tú imagínate ser ese chaval. Ya hablaremos si está bien, si está mal. Pero tú imagínate ser esa persona que sub tu vida, entera, sabes que en cualquier momento es como si te dijeran que te vas a morir, ¿no? O sea, yo creo que el momento en el que matas a dos personas, tu vida ya cambia, ¿no? Pero te puedes salir de esa. Quiero decir, va a pasar un tiempo y seguramente él va a poder rehacer la vida, pero si te dicen, no, mira, cadena perpetua, o no sé si hay pena de muerte en ese estado, ya directamente es tu vida cambia radicalmente. Aquí va a cambiar, por supuesto. Vas a convertirte en un ídolo para muchos, en un odiado para otros, pero vas a seguir con tu vida. Entonces yo os pregunto, ¿no? Bueno, antes tenemos que hablar de las imágenes. Sí, tiene que ver la circunstancia. Yo cuando vi eso, porque tengo que reconocer que no estaba muy metido en este caso, cuando oí esto pensé que hijos de puta, que cabrones, pero también me extraña que un caso así se atrevan a soltarlo con todo el problema que hay. Entonces vi las imágenes del momento exacto. Son unas imágenes de dron donde se ve en todo el follón ese de la revuelta, se ve el tío corriendo, escapándose de varia gente que lo quieren linchar. Bueno, supuestamente lo quieren linchar, pero está claro que van corriendo para darle. Entonces él se va escapando, se va escapando, y cuando lo están a punto de atrapar, porque hay como un coche, se mete entre medio de un coche y ya lo van a enganchar, es cuando dispara. Dispara un par de veces. Bueno, al final fueron un herido y dos personas, Joseph Rosenbaum y Anthony Hoover, de 36 y 26 años, que son los que murieron. Entonces él fue acusado de cinco delitos. Homicidio premeditado, homicidio imprudente calificado, tentativa de homicidio premeditado y dos cargos de primer grado por poner en peligro imprudentemente la seguridad pública. Pues ha salido absuelto de todo. ¿Ha salido absuelto? Sí, sí. Viendo las imágenes, más de 30 testigos que estaban ahí, que en algunos casos dijeron que había sido en defensa propia, Jorge, ¿qué opinas? ¿Crees que es justa la sentencia? Claro, viendo... Yo tampoco estaba, pero contando esto que... No es que fuera un loco a pegar tiros contra la gente que protestaba, al final parece que estaba oyendo. Claro, te cambia mucho la manera de verlo. A ver, yo no soy jurista tampoco, pero haber salido con un fusil tampoco hace que seas un santo, ¿no? Y además, yo qué sé, dispara al suelo, asusta a la gente antes, pegale con la culata... No sé. Claro, no pienso que la absolución sea la... No me parece justo. Insisto que no soy jurista, yo no entiendo de... ¿Se ha quedado libre de todo? Ha matado a dos personas. Por eso, por eso. O sea, aunque fuera un homicidio imprudente o un, yo qué sé, alguno de esos, en tercer grado o lo que sea, tendría que, yo qué sé, caerle algo. No puede ser que tú mates, salgas de tu casa con un rifle, supuestamente para defender algo y mates a dos personas y salgas impune. Sí, me parece... No me parece el tema tan super heavy de que fue algo... Pues que fue con la intención de ir a matar. Vale, aquí hay más detalles del tema, porque además del vídeo que se ve un poco así a esa... Vale, el primer disparo ocurrió cuando... Es que lo vais a entender. Cuando uno de ellos intentó agarrar el arma de este. Y cuando lo intentó agarrar, le disparó. Este es uno. La ley lo ha absuelto totalmente porque considera que Rittenhouse creía que se encontraba en una amenaza inminente de sufrir daños. Claro, la historia es... Que es lo que yo creo que tenemos que tener claro. Estados Unidos no es España y no es Europa. Ahí tienen una cultura de las armas que es cultural, es folclórico. Lo llevan desde que nacen. Creo que es la segunda enmienda, que es la defensa propia. Es chunguísimo. Ahí tener arma es... Lo ven habitual. O sea, no es como aquí que... Bueno, yo no conozco alguna persona que tiene armas, pero uno porque es policía, el otro porque es cazador. No es habitual tener armas. Ahí la defensa propia y la tenencia de armas es algo habitual. Que incluso ha sido demasiado porque luego pasan los tiroteos que pasan. No este caso. Ya hablo de los tiroteos en colegios. De coles, de columbia, todo eso. Esta es una. Luego, ahí tiene muy claro el tema de la defensa personal. Muy claro. De hecho, en la propiedad privada tú si entras y te tiran un puto tiro en la cabeza, tú no tienes a decir nada. Si se demuestra que tú eres un... Que te habían avisado que hay ese cartel de trespassers... Que hasta hayan dado la morada. Sí. Es defensa propia. O sea, aquí no. Aquí, aunque te entren en casa, tú matas a alguien, vas a tener que demostrar qué coño ha pasado ahí y te puede caer alguna. Claro, ahí en Estados Unidos tienen este concepto diferente de las armas. Por eso quizás nos choca tanto que un tío saliera con un fusil que de hecho ya hubieron unas imágenes muy virales que no sé si os acordáis de una parejita de personas mayores ¿os acordáis? Que estaban en su casa. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Que era gracioso porque eran dos personas a lo mejor de 60 años con dos fusiles o no sé qué arma llevaban o escopeta y los manifestantes en la puerta de la verja porque tenían pasta, eran gente de pasta, pasta. En la verja como ahí. Y ellos con las armas. Es una situación increíble que no te lo puedes creer. Claro, si el hecho de aunque te vengan a dar un puñetazo y tú le pegas el tiro, eso es considerar algo legítima defensa en Estados Unidos para que te absolvan, pues sí me parece normal. Claro, pues lo he dicho, choca aquí en España que parece muy... Que un tío vaya, que un tío salga aunque sea para defender con un fusil. ¿Tú qué harías en este caso? ¿Crees que la absolución es correcta? Seguramente a nivel legal ya no tenemos que decir nada porque sabrán más los jueces. Claro, claro. O sea, yo no soy juez y yo no sé... Pero te hablo a nivel moral. A nivel moral pienso que tendría que... Es que claro, pienso que todo depende mucho del motivo, de por qué, ¿no? Pienso que es posible que siendo algo del Black Lives Matter... Obviamente no hay que defender todas las personas que estuvieron en esa manifestación, pero creo que es posible que él fuera ahí ya con una predisposición de alguna manera o un odio hacia ese movimiento. Entonces creo... No creo que él fuera la persona más pacífica del mundo tampoco como para plantarse ahí con un fusil, ¿sabes? O sea, no creo que haya sido algo en plan 100% voy ahí como un buen samaritano y luego... Como un héroe. Como un héroe y luego... No creo que... Que él esté exento de culpa. Yo creo que... Que la absolución total no era... Si tú crees que algo... Ni que fuera yo que sé omisión precedente o alguna historia de estas... Algún... Algo tendría que tener, un castigo tendría que tenerlo. De alguna manera, sí. Igual la cadena perpetua no, pero... Pero no sé, una absolución que ha matado a dos personas. O sea, no estamos hablando de... Le he roto un dedo o le he roto una pierna. Estamos hablando de que hay dos personas cuyas familias ya no van a haber nunca más. Entonces, no sé, parece que sí. Que... Y que... Y que no creo que haya sido cien por cien buen samaritanismo. Ah, yo pienso lo mismo. A mí que algunos en Estados Unidos lo pintan como un héroe. No, no. No es un héroe. Tampoco me parece el villano de Batman, pero no es un héroe. A mí no me parece una persona que... que saliera en plan que saliera en plan voy a salvar el mundo. Pero viendo lo visto, no sé si una absolución absoluta, quizás incluso servicios sociales o una reeducación en el tema de armas. De hecho, ahora hay mucho debate en Estados Unidos otra vez con el tema de las armas y la autodefensa. ¿Qué se considera a partir de ahora autodefensa? Un intento de agarrar tu arma, porque a lo mejor ese hombre quería agarrarle al arma para lanzarla. Claro. O quien te dice que no cogía el arma para apuntarlo y matarlo. No se sabe. Ahí está la clave de que han creído que Rittenhouse temía por su vida inminentemente, que es ahí donde se han agarrado para decir que era defensa propia. También es cierto que ahora lo estamos pensando un poco en frío, pero meteros en esta situación de miles de personas con odio entre ellas, ya no hablo de este... En general, violencia en la calle, violencia. Es como cuando hubo en Barcelona los... Métete tú ahí y sé frío. Imposible. Porque te contaminas de esa psicosis colectiva. Él se metió para defender su negocio. Él salió para defender que no pasara nada, que no hubieran violencia con las tiendas y todo eso. Eso no es trabajo de la policía también. Claro. Entonces yo creo que buscaba brega un poco, ¿no? Imagino. Es que tampoco lo sé. Tampoco puedo meter la mano en el fuego. Y hay muchos detalles que han sido por los pelos. Por ejemplo, si el fusil este hubiera tenido unos centímetros diferentes, pues hubiera sido prohibido. Ha habido muchos detalles que... Que era demasiado largo. Casi. Sí. O sea, que con los centímetros también hubo debate. O sea, fue todo muy... muy debatible. Digamos que ha sido un caso que tiene muchos elementos... El tamaño importa. El tamaño importa. Entonces, pues bueno, ha sido un caso tremendo. Ha habido este debate, Ya salen muchas organizaciones. Es el privilegio del hombre blanco. Yo sinceramente aquí... Creo que aquí no. En este caso concreto a lo mejor se tienen que cambiar las leyes en general. Pero no creo que el hecho de que hubiera sido blanco o negro hubiera dado una... una diferencia. Porque más que nada hoy en día se viraliza todo tanto que... Que es meterte en un lío y decir, no, le va a caer 35 años. Cuando está el punto de mira está justo ahí. Yo creo sinceramente que es que, bueno, han considerado de que... Yo creo que siempre se tiene que mirar el contexto de lo que ha ocurrido y al final la lucha contra el racismo y todo eso está dentro del contexto de lo que ha ocurrido. Pero en este caso concreto es un tío, ha matado a dos personas porque veía que su vida estaba en peligro. Seguramente se había metido ahí también con una idea... Que no es un... Santo no creo que sea. A lo mejor era un flipado de 18 años que también ahí hay mucho. Del counter. ¿No? ¿Del? Un flipado del counter. No, sí. Bueno, pues puede ser, de las armas y decir... Es broma, los videojuegos no generan violencia. No, es verdad, genera mucha. Hay violencia de enfado, ¿sabes? De mi pago en la puta. Pero contra la mesa. Contra los mandos. Los mandos. ¿Ha habido otro algún mando de enfado? No, yo no me enfado. Yo es que no juego online. Bueno, algún single player alguna vez yo he tenido un mando que ha sufrido, ha sufrido consecuencias. Bueno, pues este caso. Realmente es una pena pero es muy interesante de hablarlo porque tiene muchas ramificaciones. Ya no tan solo el tema racial. Que yo ya digo, para mí el tema racial aquí yo lo pondría en segundo plano. En todo caso, el primer plano lo pondría en que es la defensa propia. Tiene una persona potestad para ir armado con armas bestias como esta. Y en una situación de cercanía disparar en la calle, no en una propiedad privada. Aquí es donde creo que está lo interesante al debate. Sí, el problema está en que Estados Unidos tiene una cultura armamentística que yo creo que es un problema sistemático, clarísimamente. Claro, es que está el principio de la Constitución. Lo que pasa es que ¿cómo lo desestructuras eso? ¿Cómo quitas lo de las armas en Estados Unidos? Yo creo sinceramente que no lo van a poder hacer. Creo muy difícil. No, porque es que forma parte, es que es cultural ya para ellos. Es como para nosotros que nos quiten la siesta. No, pero que nos quiten algo que sea muy cultural que a lo mejor no nos damos ni cuenta que es cultural. No sé, ahora no entro en un ejemplo perfecto, pero para ellos es como decir, pues si yo respiro, yo tengo que poder ir armado si quiero, ¿por qué no? Es que es un jadero. ¿Qué presientes atrever a cambiar la Constitución en una enmienda tan clara? Pero no, el problema es que va a haber, perdona, no, no, que tiene que pasar algo muy gordo. ¿Más? O sea, ya han pasado cosas tan gordas que no creo que se cambien nada. Peligro en las calles porque él no era el único que iba armado. También había gente del Black Lives Matter que iba con sus pistolitas que no las sacaban pero estaban ahí. Sí, sí. No, claramente es una cosa que no funciona. El problema es que el momento en el que digas es ilegal va a continuar habiendo unas armas que son ilegales que están ahí y hay gente que no va a tener acceso y que entonces piensan que no se van a poder proteger pero no sé, es que es un jadeo. Yo creo que se tiene que a lo mejor llegar a un extremo, a un punto más intermedio en el sentido de que vale, todo el mundo tiene que poder ir armado pero que para conseguir arma te cueste muchísimo. Un test psicológico, un test de intelectual, incluso de capacidad intelectual para en plan que no sea un tío que a la mínima le pueda pasar algo pero que... Pero las armas que ya están vendidas entonces... Bueno, pero están registradas y tal. seguro que hay un mercado negro chunguísimo. Ahí no puedes luchar. Claro, es como decir la droga es ilegal pero el que tiene una bolsa en casa ¿cómo le vas a controlar? y tú la tienes. Va a decir que no. Las armas exactamente igual. Lo que yo sí tengo claro es que armas largas no pueden estar al acceso de la gente. Un estilete. Una bayoneta. ¿Te imaginas salir con la bayoneta? Sería ya... Sería increíble.